Música Eso, tía, eso, báilelo bonito, venga, eh, eso, eso, eh, vuelta, vuelta, eh. En la familia de chile, te nombraba con rojo, en la familia de chile, te nombraba con rojo. Nos vemos en corte de calado, la vuelta, eu te nombraba con rojo, en la familia de chile. y y y y y y y ¡Vámonos! Tráiganse las puertas de agua Suéltice Eso prima Azorrajas ya, azorrajas de Báilalo Eso, 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 eso tía Eso Nos da con la Feli Venga, marita Báilalo Es, 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 es Españero 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 Eso, eso Báilalo, báilalo Junión Marquita, Marquita Marquita, Marquita Marquita, Marquita Eso, eso, eso Marquita, Marquita Y dice, y dice, y dice, y dice, y dice, eso, bomba, dice, en un par de tachinón lloraba la cuchita, le pregunta la zanata, que llora prima hermanita, como chica no va a ganar, si le está doliendo, la patita, la patita. Eso, 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 eso tira, eso bríjale como el champúlin, bríjale como el champúlin, eso. Báilalo, báilalo, báilalo. Arrebújate, arrebújate. Ahí está, pobre, báilalo. Por debajito, por debajito, por debajito. Por debajito. No, báilalo. Y se baila así. Pero con aquí. Con el hombre, por favor. Loma de champúl, te pedo, me gana. Loma de champúl, te pedo, me gana. Loma de champúl. Por favor. Loma de champúl. Loma de champúl, te pedo, me gana. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos para los novios Vamos para los novios Vamos para los novios A traerle una gana a odiar Si no, yo bailo me muero Ay Dios mío Qué dolor Vale marito Eso tía Málgralo bonito Málgralo ¡Vean! ¡Báilalo! ¡Eso vuelta, tía! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Que no le empade el mismo paso! ¡Vaya bonito! ¡Báilalo! 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 ¡Arriba! ¡Báilalo! ¡Báilalo imaginario! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Báilalo, amigo! ¡Eso, tío! ¡Eso! ¡Báilalo! 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 ¡Zapatríle! 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 ¡Zapatíle! 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 y 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